Eric, se escapó otra chance de conseguir el ascenso, que análisis haces el partido. Sí, la verdad que si esta fue la chance, teníamos muy bien claro que teníamos tres chances, las cuales una era esta, una de las que me ha dejado pasar esta oportunidad, cuando es local, pero no es muy la cosa durante el partido, no defendimos como nosotros estamos costumados a defender, ataque, teníamos otra opción para el gol y bueno, se había impostrado al canteador, hicimos 67 puntos y nos hicimos 8. Se nos notó muy tenso, sobre todo el primer tiempo, muchos errores, poca efectividad como decías, ¿a qué se debe eso? Sí, también un poco la ansiedad de saber que este es un partido importante para nosotros, de que estaba el campeonato del juego, también, estoy muy ansioso, no nos puedo controlar y eso falta. Pero hay un positivo, sabemos que hay dos juegos por delante, uno local, así que debemos trabajar durante toda la semana para sacarlo adelante. Pero mediando el último cuarto se pusieron en partido, lo empataron y tuvieron la chance de pasar de frente, no se pudo y ahí parece que se quedaron sin energías para los finales, minutos finales. Sí, la verdad que sí, estamos jugando muy intenso, estamos muy intenso de arriba, tuvimos dos minutos y nos pusimos iguales, pero hay que darle medio a fuerte, que trabajó muy bien el juego, jugó muy pasivo, tiene jugadores de la equidad y se pudieron meter los puntos en los momentos claves y los quebraron. Ahora se viene Provincial, un rival que fue difícil la primera ronda allá en Cancha Provincial. ¿Cómo van a manejar los nervios y la ansiedad que comentabas al principio? Estaba mostrado que para nosotros todos los equipos fueron difíciles porque no estaban en un montón de juegos, ganábamos un juego por dos puntos, tres puntos, dos puntos, así que nosotros nunca solucionamos a nadie y nunca lo vamos a hacer, para nosotros el partido es fundamental, así que esperamos que el año que viene acá ser campeones.